Música Muy buenas noches, les saluda el domingo le dice Sorduño Esperando que se les estén pasando, a lo mejor vamos a dar inicio a esta fiesta De parte de todo el equipo les deseamos lo mejor y dicen más o menos así Se llama Manuel Beltrán y con esto empezamos compadre Música Música Caminando por la vida comprendí que lo importante no es saber lo que uno tiene Es saber lo que uno vale, yo soy nacido en Culiacán, dinastía de los Beltranes Soy respetuoso y tengo humildad, pues esas fueron mis bases Música No me gusta discutir, soy hombre muy reservado Y tengo amigos también, que me brindan su respaldo Más no aprovecho de andar hablando, mejor yo hago mi trabajo Gano dinero y sin problemas, me mantengo relajado Música Música Ya saben que siempre tengo razón, no les hablo con el corazón Consejos a mis hijos yo les doy, pa' que en la vida les vaya mejor Y si quieren saber mi nombre, Manuel Beltrán, ese soy yo Música Música En mis tiempos me distrae, mirar, pelear los gallitos Y es más grande la emoción, cuando esos gallos son míos Ahí en el toro tengo las caunas, repletas de gallos finos Y cuando hay tiempo organizando, un derby entre mis amigos Música Luis Manuel, Diego y París, son mis hijos adorados Y Blanca miran amor, de ella estoy enamorado Agradecido con Dios me encuentro, por el haberme mandado A mi familia que tanto que, mis padres y mis hermanos Música Y ya me voy, ya me retiro de aquí contento Vivo la vida feliz, si ocupan algo me llaman a mí Que pa' los amigos estoy al mil, y a los del Mike con la mil Y el trailer hay que surtir Música